No te da, tranquila mi niña, yo si te doy que tiene enfrente a un Ripley Boy No le hagan caso, voy a recortar esa parte Luego buscan, se meten aquí, buscan, van a buscar en Google, van a buscar en Google App, Tune, Español, luego se bajan hasta abajo, les va a aparecer la 1.16, que es la que está ahorita de la versión Le dan a cerrar, esperan hasta que se les instale Voy a hacer un corte Ya volvimos del corte Aquí estamos esperando Les va a tardar mucho ¿Te digo cómo le pones canciones? ¿Cabe? Me ha gustado Después de que ya se les haya instalado, a mí me va a tardar, así que voy a hacer un corte